¿Qué es la naturaleza? Muchas veces creemos que el ambiente es solo la naturaleza. La realidad es que el ambiente es mucho más que eso. El ambiente involucra variables sociales, culturales, económicas, productivas. El ambiente nos involucra a todos y todas en un momento del planeta, nuestra casa común, en la cual cada una de nuestras acciones tiene un impacto directo sobre el mundo en el que vivimos. Los invito a pensar, a reflexionar sobre nuestro escenario diario, pensando no solamente en el desarrollo de nuestra generación actual, sino además también en las generaciones futuras.